La Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad Regional de San Miguelito, sección de juicio oral, logró la condena de 38 años de prisión para un ciudadano por los delitos de violación sexual agravada, corrupción de menores agravado y actos libidinosos agravados, hecho ocurrido en octubre del 2022 en el distrito de San Miguelito. Vale indicar que este mismo ciudadano mantiene otro proceso, cuya imputación fue realizada el día 9 de junio del presente año, por los delitos de subtracción de menores y privación de libertad, en perjuicio de una niña de 9 años de edad, a la cual el Ministerio Público, junto con sus brazos auxiliares, aún se mantiene buscando.